Gloria a Dios por haber permitido de holocausto tu vida impolar por amor a Jesús y a María en Armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar Padre Pedro tu fuiste elegido como ofrenda virtuosa integral por la senda de Dios tu marchaste con mi firme con gran decisión y la palma de Cristo encontraste por cumplir tu sagrada misión Gloria a Dios por haber permitido de holocausto tu vida impolar por amor a Jesús y a María en Armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar Padre Pedro tu fuiste elegido como ofrenda virtuosa integral fue tu vida de echado de virtudes a María entregaste tu amor y a Jesús imitaste la muerte su pregón más suprime el perdón Gloria a Dios por haber permitido de holocausto tu vida impolar por amor a Jesús y a María en Armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar Padre Pedro tu fuiste elegido como ofrenda virtuosa integral los villanos buscaron las armas con que ibas a hacerles traición ellas eran el Santo Rosario y al Sagrado Corazón tu amor Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar en Armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar Padre Pedro tu fuiste elegido como ofrenda virtuosa integral y fulgente a los rayos del sol se levanta el machete asesino de la urenes tu sienes cubrió al caer en tu cuello era el vino Gloria a Dios por haber permitido Gloria a Dios por haber permitido por amor a Jesús y a María en Armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en Armero el martirio encontrar Padre Pedro, tú fuiste elegido como ofrenda virgosa integral Intercede ante el mártir divino con tu sangre de mártir de amor Porque llueve el nombre de Cristo sangre nueva de ardiente fervor Gloria a Dios por haber permitido de holocausto tu vida en volar Por amor a Jesús y a María en armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido en armero el martirio encontrar Padre Pedro, tú fuiste elegido como ofrenda virgosa integral Intercede ante Dios por tu pueblo, tú que gozas de eterna visión Que germinen hoy más vocaciones, que semilla tu sangre y amor Gloria a Dios por haber permitido de holocausto tu vida en volar Por amor a Jesús y a María en armero el martirio encontrar Gloria a Dios por haber permitido... ¡Gracias! ¡Gracias!